Se desplamó el helicóptero donde viajaba el secretario de gobierno de Veracruz, Erick Cisneros, mientras sobrevolaba algún punto de la Sierra Huasteca afectado por el paso de Greys. El gobernador del estado, Huitláhuac García Jiménez, informó que Cisneros sufrió lesiones pero está estable y no hubo pérdida de vidas humanas. Hasta aquí la información, soy Pedro Cayetano, hasta pronto.